Acá en la Escuela Agraria de Trinidad tenemos plantadas 66 hectáreas y se estima un rendimiento de 3.600 por hectárea. Es muy positivo porque en realidad acá participa el personal, participan los ingenieros agrónomos, participan los alumnos, funcionarios y de una forma o de otra desde su lugar. Estamos llevando actividades productivas que en el entorno, en la ciudad, nos genera cierta jerarquía y es una actividad muy buena, inclusive para los proyectos educativos de los chicos que ellos egresan a fin de año con la elaboración de proyectos, que uno de ellos es la producción de soja. Dentro de la agricultura es un cultivo muy importante que hace tiempo se viene realizando en Uruguay y me parece interesante porque el día de mañana si tenemos que salir a trabajar al campo o buscar una fuente de ingreso, tener el conocimiento sobre una de las principales cosas creo que está bueno. Nosotros participamos más bien del preparado del campo, pasamos rastra en todos los campos para aplanarlo, ya se había hecho unos cultivos de sorgo y había que preparar la tierra y allá por el 15 de noviembre más o menos fue que se sembró y ahí en adelante ya nosotros no estuvimos más acá pero después se habló mucho en clases sobre lo que eran los cultivos y las distintas etapas de desarrollo y crecimiento. El programa agrario USTU nos ha apoyado desde el primer momento y gracias a ese apoyo y a la autonomía que se nos está dando en la dirección de la escuela hemos logrado el buen resultado que estamos teniendo.